La bienvenida a nuestro especialista Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Rulo? Buen día. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estamos? Te pregunto, ¿está retrasado el dólar? No. En realidad, Argentina tiene un dólar alto y sostenido además por el gobierno, porque por las condiciones de mercado debería bajar. Hay presión de la oferta sobre la demanda. Te pregunto porque primero escuchamos a Eduardo Busi, de Federación Agraria. Después a Hugo Biolcati, de la Sociedad Rural. Ahora a uno de los directores de Fiat y de la UIA, ¿no? Cristiano Ratazzi. Sí, bueno, desde los intereses de ellos seguramente está retrasado con respecto a lo que querrían ganar. Pero fíjate vos que Argentina tiene con este dólar un saldo comercial altamente favorable. Exporta mucho más de lo que está importando, inclusive está exportando productos industriales. Ayer las explicaciones que dio Cristiano Ratazzi sobre el tema del dólar son realmente para analizarlas, para plantearse seriamente a ver qué es lo que está diciendo. Él dice, Argentina puede perder competitividad, es decir, las posibilidades de exportar, por tener un dólar, como él sugiere, retrasado. Y mencionó particularmente el caso de Brasil. Dijo, el principal motor de la industria automotriz es las exportaciones a Brasil. Si nosotros damos el aumento de salarios que nos están pidiendo el 25%, y eso que él habló previamente de una inflación del 30%, dijo, si damos un aumento de salario del 25% quedamos descolocados. Ahora, analizemos un poquito el caso. Primero, claramente se está quejando por una inflación que él dice que es demasiado alta y que el dólar no está acompañando esa inflación. Pero no quiere que los salarios acompañen esa inflación que él mismo está sugiriendo. Con lo cual, es claramente el sentido que le quiere dar a esta devaluación. ¿A favor de quién? Los exportadores. ¿Y en contra de quién? Los trabajadores que pretenden que no cobren esos mismos aumentos. Segundo, mencionó el caso de Brasil. ¿Vos sabés lo que está pasando en Brasil con el tipo de cambio? ¿Qué? El dólar no está subiendo, está bajando. Es el real el que se está revaluando con respecto al dólar. Y ahí no se puede decir que Brasil no tenga una economía competitiva. No se puede decir que Brasil no tenga una economía competitiva y no se puede decir que esto perjudique a los exportadores argentinos. Por el contrario, esto que hace Brasil, en todo caso, estaría perjudicando a su propia industria y estaría favoreciendo a Argentina para que exporte. Es decir que, en estas condiciones no se ve cómo se puede decir que el dólar no suba en Argentina puede perjudicar las exportaciones a Brasil. Pero te agrego algo más, Pedro. Porque en el caso particular de Fiat, cuando exporta a Brasil, ¿sabés en Brasil quién le compra a Fiat a Argentina? Fiat Brasil. Porque son operaciones intrafirma, como se suele llamar. Porque lo que hace Fiat es que fabrica determinados modelos en Argentina y fabrica otros modelos en Brasil. Lo que hace es un intercambio de productos para vender la marca, pero con distintos modelos, en los dos mercados. Es decir, que no hay una competencia de Argentina con respecto a Brasil, con la industria automotriz, sino que es un complemento. Es como si fueran dos plantas de un mismo país. Entonces, una fabrica determinados modelos, otra a otro, y venden para un mercado común, que es Argentina y Brasil. Es decir, esto es lo que, en realidad, lo que está demostrando es que algunos argumentos son absolutamente falaces y por lo menos debería plantearse más claramente qué es lo que se está buscando. Que me parece que cuando habla de salarios, ahí se ve más claramente. Por último, te pregunto, para completar por ahora, viniendo las declaraciones de Ratachi, ¿cómo le va a la industria automotriz en la Argentina? Le está yendo magníficamente. Este año están llegando seguramente al récord de producción, que ya hacía varios años que no se alcanzaba, en producción, pero mucho más en exportación, justamente. Argentina está exportando al continente, no solo a Brasil, la está exportando muy fuerte a otros países también, y con resultados que, no te quepa duda, que son altamente favorables. Por otra parte, el tema salarios en la industria automotriz, yo calculo que debe ser un 5% del costo. Mal se puede argumentar que un aumento de salarios le quita competitividad a la industria. Gracias, Rulo, el comentario de Raúl de la Torre.